Coño pero tu se habla mierda porque quien te violó, yo, yo te violé Tu misma Raquel, yo te violé a ti Te va a hacer la loca, coño tu habla mierda si Oye, mierda yo, yo era un menorcito, no, tu no te acuerdas Quien te violó, yo, yo te violé, yo te violé a ti, yo te violé Se te olvidó que yo tenía 14, tu me violaste, tu me cingaste Me diste agua el panty, de ti me asfixiaste, después de eso no quería soltarte Tú sabes que en la cama de mí tú abusaste, me desgranaste, tú me chuleaste Me pusiste rápido, me involucraste y de ese culo yo no puedo olvidarme Yo no sabía lo que yo estaba haciendo y tú decías, síguelo metiendo Dale pa'l lado, dale pa'l centro, dale bien duro que ahí es que lo siento Yo no sabía lo que yo estaba haciendo y tú decías, síguelo metiendo Dale pa'l lado, dale pa'l centro, dale bien duro que ahí es que lo siento Quien te violó, yo, yo te violé, yo te violé a ti, yo te violé Tú me involucraste mami, tú me involucraste, después que me cingaste yo no he podido olvidarte Tú me involucraste mami, tú me involucraste, después que me cingaste yo no he podido olvidarte Mami no te hagas que tú a mí me violaste, yo era un menorcito y tú de mí abusaste Tú siempre me llamabas pa' que yo te diera 24-7, toda la noche entera Mami no te hagas que tú a mí me violaste, yo era un menorcito y tú de mí abusaste Siempre me llamabas pa' que yo te diera 24-7, toda la noche entera Quien te violó, yo, yo te violé, yo te violé a ti, yo te violé Científico, esto es otro, otro, otro palo musical Bass Breaker produce, reyes del contenido De aquí Pecuador, pa' Jamaica, pa' Puerto Rico, pan de sea, pero lo hacemos